No me arrepiento De este amor Aunque me cueste El corazón Amar es un milagro Y yo te amé Nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme De tu ser De tu mirada De tu ayer Yo siento que la vida Se nos va Y que el día de hoy No vuelve más Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta Una locura apasionada Del amor Y entre un te quiero Y te quiero Vamos remontando al cielo Y no quiero Arrepentirme De este amor No me arrepiento De este amor Aunque me cueste El corazón Amar es un milagro Y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Amar es un milagro Amar es un milagro Y yo te amé Amar es un milagro 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 Gracias.